¿Sabías que Hitler fue instruido tras el fin de la República Soviética de Baviera? El gobierno de Hoffman no regresó a Múnich hasta finales de agosto de 1919. Entre mayo y entonces, los militares controlaron Múnich, el grupo de mando 4 formado el 11 de mayo y liderado por el general Arnold von Boll. Sus principales tareas eran vigilar la población, prevenir disturbios y combatir con propaganda y adoctrinamiento toda actitud considerada peligrosa en el ejército, algo que se le encargó al departamento de inteligencia liderado por el capitán Karl Mayr. Se consideró prioritario educar las tropas en las doctrinas antivolchevique y nacionalista. Para ello, Mayr creó unos cursos antivolcheviques y buscó agentes de confianza que propagan la necesaria contrapropaganda. Por su entrega en la tarea de informar sobre sus camaradas, Hitler fue recompensado con no ser desmovilizado del ejército a inicios de mayo. Además, llamó la atención de Mayr, que decidió reclutarle, aunque primero debía pasar por los cursos de instrucción y recibir una educación política. De acuerdo a Mayr, cuando conoció a Hitler, era como un perro callejero exhausto en busca de un amo. Hitler asistió al tercer curso que tuvo lugar entre el 10 y el 19 de julio en el Palais Porcha.